¿Qué es lo que sucede con la pandemia? Pero al mismo tiempo, los grupos políticos y las élites que defienden el modelo chileno se han apertrechado aún más, están en una posición más extrema para justamente dilatar los cambios que se podían haber abiertos, se estaban abriendo en el periodo anterior a la pandemia. Bueno, en primera instancia muchísimas gracias por este diálogo, por la posibilidad de conversar unos minutos como para tratar de tener cierta idea sobre lo que sucede, estamos viendo en diferentes lugares de Latinoamérica con respecto a esta pandemia. Me interesaba el primer punto, poder tener el detalle de lo que pasa específicamente en tu país. ¿Qué pasa en Chile? ¿Cómo se está viviendo la pandemia? Y de alguna manera, ¿cómo venían con un sistema de seguridad social? ¿Cuál era el estado en el que se encontraba ese sistema de seguridad social? Para tratar de entender cómo impacta esta pandemia, que por cierto, es novedosa, es inesperada y tiene todas las características que ya conocemos. Sí, la pandemia en Chile llega en un momento donde está, bueno, una severa crisis política, a partir de los hechos sucedidos desde el 18 de octubre del año pasado en adelante, que hoy día ya sobrepasa los seis meses, y por tanto llega en un momento donde la clase política, el gobierno, las fuerzas institucionales que están en el Congreso, están completamente deslegimadas. No hay actores institucionales que canalicen las demandas de la ciudadanía. Chile es uno de los tres países con mayor nivel de contagio en este momento, junto a Brasil y después de Perú. Sin embargo, afortunadamente aún no tiene tanto fallecido. Pero hay una presión muy grande por volver a que la actividad económica vuelva a funcionar, que más bien es volver a activar la tasa de se acostumbrada que tiene los grandes capitales de Chile. Y en particular, esta pandemia le pega a un mundo del trabajo muy precario, con salarios muy bajos. Hoy día en Chile hay más personas endeudadas que personas trabajando remuneradamente. La fuerza de trabajo son nueve millones de personas y el número de endeudados son once millones quinientos mil, de los cuales cuatro millones setecientos mil son personas morosas que no pueden pagar las deudas que han contraído. Y el grupo que ha acelerado en mayor cuantía el endeudamiento son los jubilados y pensionados. ¿Por qué? Justamente lo que sucede en Chile es que el sistema de pensiones está totalmente privatizado desde el año 1981. Solo ha tenido un cambio en el año 2008 cuando se incorpora un pilar solidario, que es un pilar asistencial, que de alguna manera agrega alguna especie de reparto al sistema contributivo. Y lo que está sucediendo en Chile es que estamos justamente atravesados por una discusión previsional, una discusión sobre el sistema de pensiones, porque el gobierno actual presentó un proyecto a fines del año 2018. Después de octubre del 2019 tuvo que cambiar ese proyecto e incorporar marginalmente el reparto de manera inédita en la discusión nacional, a partir de una cotización adicional que se incorporaría, e incorporaría tres puntos al reparto de un margen de 16 puntos de cotización. Sin embargo, lo que está sucediendo vuelve a mover la agenda política, es una discusión que va a tener que ser mucho más profunda, mucho más aguda, que es la de restituir un sistema de seguridad social para Chile, porque el actual ya fracasó, está entregando pensiones miserables, y como depende de las fluctuaciones de los mercados financieros, y hoy día está todo tan inestable, eso ha provocado que las personas tengan que postregar su momento de jubilarse, aquellas personas que estaban a punto de jubilarse, esperando que esta incertidumbre pase, y estamos muy lejos de que ello suceda. O sea, si alguien se jubila ahora, va a tener una jubilación catastrófica, teniendo en cuenta a que el sistema financiero está en crisis, digamos, ¿sería algo así? Sí, claramente. Ya las pensiones en Chile, la mitad de las pensiones que se están pagando hoy día, incluyendo los subsidios del Estado, son menores a 200.000 pesos chilenos, ¿no? Para hacer una idea, el salario mismo están 320.000 pesos en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Que como el sistema de pensiones entrega la posibilidad, entre comillas, o la lección, entre comillas, de invertir en algunos fondos, el A, por ejemplo, se llama el fondo más riesgoso, donde puedes tener la plata en renta variable, en el extranjero, y el E, el más conservador, hay algunas personas a punto de jubilarse que tenían sus fondos, no en el A, porque no lo pueden tener, pero sí en fondos un poquito menos riesgosos, pero que tienen renta variable, como el B o el C o el D, que han regalado de manera muy negativa en estas últimas semanas, y por tanto tienen que esperar, tienen que esperar a que exista un momento donde se recuperen esas rentabilidades, para que no salgan perjudicados con la primera pensión que se les va a pagar. En este sentido, pensando que, dijimos varias veces en varias entrevistas, Chile funcionaba algo así como el muestreo del neoliberalismo en Latinoamérica, bueno, vieron que el neoliberalismo funcionó, era casi algo de eso. El año pasado, con el surgimiento de estas tremendas protestas, daba la sensación que se cayó parte de ese supuesto muestreo, tenía esa lógica en la cual todo lo que se mostraba no era tal, o no era tan reluciente como supuestamente intentaba mostrarlo en algunos sectores. Digo, ¿qué nivel de modificación está generando el efecto de la pandemia en estos planteos tan publicitados del neoliberalismo, en el cual se supone que la jubilación privada era mejor, se supone que una salud privada era mejor, que la educación privada era mejor? Digo, ¿cómo está jugando el efecto de la pandemia en sacar a la luz estas lógicas neoliberales que evidentemente ya estaban generando muchos problemas y no tenían buenos resultados para la sociedad? Claro, con la pandemia, y también con lo que sucede el 18 de octubre en adelante, queda al desnudo la seria falencia, falencia que tienen los sistemas privatizados, sobre todo en el ámbito de la seguridad social o los derechos sociales. Chile tiene altos niveles de privatización en la educación, en la salud, en las pensiones. Son políticas neoliberales extremas. Ni siquiera hay cierto nivel de concesiones o algunas garantías mínimas aseguradas. Aquí es el descante absoluto en términos de cómo opera el capitalismo y sus procesos de acumulación. Sin embargo, el problema es que en este momento no existen fuerzas políticas que puedan hacer frente al gobierno actual, ¿no? Son las grandes movilizaciones, muchas de ellas que no obedecen a alineamientos de partidos políticos, institucionales o fuerzas clásicas de la política, que en estos momentos están detenidas porque no se puede salir a las calles, ¿no? O hay medidas para que ello no ocurra. Y eso ha sido lo que ha permitido correr la agenda política de los últimos meses en Chile. Entonces, lo que sucede con la pandemia son dos efectos contrapuestos. Por un lado, queda el desnudo, que estas políticas neoliberales son un fracaso y ponen en riesgo la vida de las personas. En términos de que la precariedad anterior a la pandemia está dificultando que esas personas puedan quedarse en casa, que esas personas puedan cuidarse sin tener que depender del dinero que tiene cada uno en el bolsillo. Pero al mismo tiempo, los grupos políticos y las élites que defienden el modelo chileno se han apertrechado aún más. Están en una posición más extrema para justamente dilatar los cambios que se podían haber abiertos, se estaban abriendo, en magnitudes marginales, pero se estaban abriendo en el periodo anterior a la pandemia. En este sentido, hablábamos con otros entrevistados y lo planteaban en la conferencia, pensar en estados de bienestar, consolidar las lógicas de estados más fuertes. ¿Cómo se hacen esas transiciones, teniendo en cuenta este panorama que vos recién comentabas, como es el chileno, donde inclusive los sectores más reaccionarios o más neoliberales parecen estar retrotra... O sea, retrotraen parte de lo simbólico, pero con mucha agresa continúan. Vemos un Donald Trump que parece muy alejado de pensar en un estado más fuerte, más allá de algunas medidas que está llevando adelante. Vemos un Bolsonaro. ¿Qué pasa con un Piñera en ese sentido? ¿Cómo ves la posibilidad de una transición? ¿Y qué cosas debería contar? ¿Con qué cosas debería contar esa transición para consolidar un estado más sólido, más fuerte, la salud pública, la educación? Claro, yo creo que más que nunca es muy importante realizar el diagnóstico y los análisis a nivel global. Lo que puede suceder en un país o no puede suceder, por ejemplo, generar estados más fuertes, más protectores, va a depender de lo que se está discutiendo a nivel global. Desde nuestro punto de vista, esta crisis, esta pandemia, viene a acelerar una crisis económica a nivel mundial que se estaba gestando hace muchos años y que no ha dejado de ocurrir desde el 2007 en adelante, incluso antes. La crisis del capitalismo es parte de la irrupción del neoliberalismo. Y en ese sentido, al parecer, muchas autoridades, muchos gobiernos de distintas naciones también están teniendo esta lectura. ¿Esto se trata de una crisis cíclica más, el capitalismo, o se trata de una crisis que tiene componentes o características más bien estructurales? Cuando las crisis son más bien estructurales, que ocurren separadas por muchos siglos, los comportamientos de los actores políticos desde la elite son distintas. Incluso se pueden parapetar aún más, se pueden colocar aún más extremos. Y eso, sin duda, hay que leerlo con mucha cautela, porque efectivamente puede suceder que por ahí, en algunos estados, se comiencen a aplicar algunas políticas parciales como una renta básica de emergencia, se invierte un poco más en salud o pensión. Eso va a depender de la correlación de fuerzas que existe a nivel mundial. Y por lo mismo, Chile es tan importante en el sentido de que, como fue un laboratorio para la irrupción del neoliberalismo, también se está observando con mucha cautela para que no sea un lugar donde comience el entreguismo desde el punto de vista de quien domina a la clase dominante. Por eso que la lectura tiene que ser muy cautelosa, no sé si pesimista o optimista es el eje o la distinción, sino más bien realista en base a un escenario global que tiene características bien particulares en esta pasada. Marco, te queríamos agradecer muchísimo por este encuentro, por ayudarnos a reflexionar y a pensar y obviamente te estaremos molestando en otras ocasiones para que nos ayudes a entender un poco el panorama de Latinoamérica mirado también desde Chile. Encantado, mando a su disposición. ¡Suscríbete al canal!